A ver en pastores, marchemos alegres, suenen los banderas, suenen los raveles, que abriguen las piernas, vamos a adorar, y nuestra alegría se ha de reflejar. A ver en pastores, marchemos alegres, suenen los banderas, suenen los raveles, que abriguen las piernas, vamos a adorar, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, vamos a adorar, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. A ver en pastores, marchemos alegres, suenen los banderas, suenen los raveles, que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que abriguen las piernas, y nuestra alegría se ha de reflejar. Que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Vuestra poderosa, que cantando está, Lloro de pena, sin el que lloráis, Enjubar las lágrimas, tocarse el espial. Que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Era una noche de amor, tierra de paz y ilusión, En un pesebre brillar. Junto a María y José, humilde fue su familia, Que al niño tanto quería, por ser el hijo de Dios. Vamos a ti, que nos vas a abrazar. Vamos a ti, pensando en los demás. Cuando en verdad una prima vida ha vuelto a hacer, Es porque es Navidad. Navidad es así, quisiera tenerte muy dentro de mí, Y poderte entregar mi cuerpo, mi alma y mi felicidad. Te quiero, Jesús. Hoy vengo a cantar, Por ser estos días, Que tanto me dulce, Por ser sabidur. En el tiempo se me encontré, Junto a la pura y el buen. Junto a la pura y el buen. Y niños de gran corazón, Llevan regalos a Dios. Nunca desees existir, Que no estás junto a ti. Te ayudaré que los niños, Que tanto me necesitan, Por ser su amigo y su rey. Vamos a ti, Que nos vas a abrazar. Vamos a ti, Pensando en los demás. Cuando en verdad una prima vida ha vuelto a nacer, Es porque es Navidad. Navidad es así, quisiera tenerte muy dentro de mí, En poderte entregar mi cuerpo, mi alma y mi felicidad. Te quiero, Jesús. Hoy vengo a cantar, Por ser estos días, Que tanto me dulce, Por ser sabidur. No,相 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!